El universo se encierra donde tu rostro se aleja Hoy pesa más la virtud de amarte que el beso innoblecido delirante Y duele la primavera cuando uno pierde su estrella Y el alma va descuidada al frío, desprovista de la luz hacia el vacío Hoy toda la ciudad es un desierto y la sonrisa ronda La utopía y la felicidad es gastar el día, es gastar el día Y los amigos son las avenidas que impulsan a buscar Ese infinito donde el corazón ya no inventa abrigo Ya no inventa abrigo No inventa abrigo Sé que el reloj me apresura a deshacer ataduras Pero al final cuando esté la luna me cantará el silencio su fortuna Hoy toda la ciudad es un desierto y la sonrisa ronda La utopía y la felicidad es gastar el día, es gastar el día Y los amigos son las avenidas que impulsan a buscar Ese infinito donde el corazón ya no inventa abrigo Ya no inventa abrigo Lo único que yo pediría Y es mucho, creo Yo le pediría vida a la vida Y que la vida me diera eso Las cosas que yo quiero tener Los sueños que yo quiero cumplir Yo no me puedo morir antes Hay muchos abrazos que tengo que dar Y yo sé que la vida me va a regalar eso Y al final Yo tengo que ser feliz Una mujer muy feliz Yo no me voy a regalar eso Yo noي se�tур Yo no meвинол Yo no girl Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.